Bueno, hoy son los funerales de Moisés Gallardo. Usted recordará su historia, le hemos comentado aquí en el programa. Un chileno que vivía en Italia, un conocido delincuente cayó de un quinto piso allá. Y en paralelo han existido live, ha existido una especie de competencia de fuegos artificiales entre Chile, Italia, transmisiones en vivo. Bueno, revisamos también sus redes sociales, siempre rodeado de mucho lujo. Los automóviles se habían hecho conocidos también por una carrera robando distintas especies en el viejo continente. Finalmente muere, al parecer de manera accidental, cae de un departamento y comienza esta especie de competencia, decíamos, entre Chile e Italia. Sus restos finalmente llegan a nuestro país, conocido como el Mota, un delincuente también muy, pero muy avesado. Y existe nuevamente el tema de estos denominados narco-funerales, ¿no? Ya han existido en distintas partes, en la Florida, pocos metros donde se demolió la ampliación de una casa hace un tiempo, en los Quillayes, también en Valparaíso, donde se suspendieron las clases. Bueno, hoy ocurre nuevamente lo mismo en Pedro Aguirre Cerda. Estamos con Julio Ahumada, justamente en esta comuna que fíjese que queda fuera del plan que comienza hoy, calles sin violencia. Estamos contigo, Julio. Buen día, gusto saludarte. Hola Karen, muy buenos días. Claro, porque estamos justamente en el sector de la Valledor Sur, donde se va a estar velando, o se está velando en realidad, al conocido el Mota, este delincuente que falleció en Italia durante las últimas semanas a inicios de abril. Y hay varias presencias de personal de carabineros efectivos del GOPE. Todo este equipo policial fue solicitado por el municipio de Pedro Aguirre Cerda, además de que ha informado de la suspensión de clases en dos centros educacionales, dos colegios, jardines infantiles, también algunos centros hospitalarios. Y de hecho, hay un gran contingente personal policial en este sector. La familia salió hace algunos minutos y nos mencionó de que ellos no son delincuentes y que no van a lanzar ningún tipo de fuego artificial. Quieren tan solo realizar el cortejo fúnebre y llegar hasta el cementerio metropolitano, como lo han señalado durante las últimas horas las autoridades que han realizado una suerte de perímetro o por lo menos un recorrido que van a estar haciendo parte de los familiares. El personal de carabineros ha mencionado de que solamente va a permitir a un furgón con la familia trasladar al fallecido hasta el cementerio metropolitano. Luego de eso, se va a realizar un corte por personal de carabineros, no permitiendo que más personas lleguen hasta este lugar. Esa es la molestia de las personas en este sector, amigos, algunos otros familiares, quienes se quieren estar en este cortejo fúnebre y van a ser cortados por personal de carabineros. Es por eso que finalmente se produce esta suerte de discusión. No ha pasado a mayores, no han habido ningún tipo de incidentes, muchachos, en este lugar. Tan solo la molestia por parte de algunos vecinos por la alta presencia personal de carabineros. Y a eso hay que sumarle, por supuesto, la contingencia y el resguardo que se va a realizar, además del perimetraje, en todo sector hasta el cementerio metropolitano. Bueno, se confirma entonces la suspensión de clase, que me parece una señal mala, aunque haya que hacerlo. Yo me estoy diciendo con esto que se tenga que hacer clase en medio de, digamos, una situación de riesgo. Pero es malo, o sea, no habla bien del Estado de Chile cuando se entierra una persona y hay que suspender las clases. Ahora, si uno suspendiera las clases para que los estudiantes fueran a rendirle un homenaje a un expresidente de la República o alguna figura, digamos, algún deportista, algún artista, maravilloso. Pero no es el caso. Entonces, me parece que es una pésima señal y nadie puede decir que, bueno, está bien que sea así, porque no, no está bien. Ojalá, si el ministro de Educación va a decir algo, ojalá no sea en la misma línea de lo que dijo en el caso de Paraíso. Eso es lo primero. Y lo segundo, la presencia policial, ¿cuál es la razón de la molestia de los vecinos porque haya carabineros en las calles? Me imagino que debería ser una señal de alivio y de seguridad para ellos. No entiendo el altercado, si me puedes explicar. Claro, la molestia va por el lado de las personas más cercanas a la persona fallecida, al hombre que están velando justamente al interior de este pasaje en la vivienda. ¿Por qué? Porque carabineros ha planificado justamente un trayecto y un, por así decirlo, escoltar. El cortejo fúnebre va a permitir tan solo la carroza, además de un furgón con los familiares más directos. Y luego de eso va a ir atrás y, por supuesto, la parte delantera personal de carabineros. Hay muchos vecinos que también han sido parte de este velorio, que quieren participar en este cortejo, que quieren ser parte de esta ciguilla, de esta caravana de vehículos y que no van a poder por justamente la presencia de carabineros resguardando todo el trayecto hasta el cementerio metropolitano. Ahí va la molestia principalmente. De hecho, los mismos familiares han tratado de conversar con personal policial, de que no van a generar ningún tipo de problema, que quieran trasladarse y acompañar al difunto hasta el cementerio metropolitano. Y es por eso que hay una suerte de conversación con personal policial. No ha pasado nada mayor, eso está todo muy tranquilo. Hay mucha presencia de vecinos en este sector, cada vez van llegando más y más, porque a eso de cerca de las 11 de la mañana se va a comenzar este trayecto y cerca de las 11.30 se espera llegar hasta el cementerio metropolitano. Eso sí, hay presencia del GOPE desde muy temprano aquí y, por supuesto, puede pasar a mayores, pero de momento no ha pasado absolutamente nada. De hecho, esto es una conversación, algunos intercambios de palabras con personal policial molestia, principalmente por eso, porque no los van a dejar participar del cortejo. Se están organizando incluso para llegar por otras avenidas, por otras calles, pero es eso principalmente lo que ocurre en este lugar. Una comuna que no es parte del plan de calles sin violencia, que también ha generado molestia por parte del alcalde, quien ha solicitado justamente la presencia de personal policial en este sector. Han hablado de que han lanzado cosas artificiales durante el fin de semana, fueron apagados con carros lanzaguas, incluso aquí también mencionan que lanzaron bombas lagrimógenas, que fue bastante molesto, sobre todo para los familiares más directos que les encontraban al interior de este domicilio. Velando a su familiar mencionan que ellos no son delincuentes, por supuesto hay antecedentes de la persona fallecida, pero ellos son terceros. Entonces, es ahí la molestia de la intervención de personal policial que por lo menos ellos reflejan en este sector y, por supuesto, también chocan con las declaraciones del alcalde, Pedro Aguirre Cerda, quien solicitó la presencia policial y que además se ha informado la suspensión de clases en cuatro centros educacionales, jardines, y que incluso también corre riesgo de cerrar, por lo menos de manera momentánea, algunos centros asistenciales que están dentro del trayecto hacia el cementerio metropolitano, José. Oye, lo hemos dicho varias veces, Julio, esto de lo que pasaba, no sé, por otros países como en Italia, a propósito de la muerte de mafiosos, ¿no? Es el Estado el que decía, mire, va a ser este el recorrido, esta es la hora, no es cuando ustedes quieran. O sea, yo me pregunto, o sea, además es muy simbólico hoy Alberto Prez, que sigue con nosotros, nuestro abogado, si hoy parte esta calle sin violencia en 46 comunas, bueno, son 22, entiendo, de la región metropolitana, semejate la cantidad de contingentes que hay acá, solo que uno no entiende cómo queda afuera Pedro Aguirre y Cerda con situaciones justamente como esta, donde además seguramente sacaron este contingente policial de otros lados para vestir esta ceremonia que tendrá lugar hoy. No me quiero salir de mi seriedad, pero... Ya, salgase nomás, salgase nomás. ¿Sabes qué? Va a estallar este absurdo. Esto es absurdo. No puede ser que los niños no puedan ir a clase, no puede ser que las personas no puedan ir a los consultorios, porque una familia decide velar y enterrar a un delincuente con ostentación, con gran cantidad de recursos fiscales, a la hora que ellos quieren. Este funeral, en un país donde rija el Estado de Derecho, debió haber sido en un horario no hábil, donde no afecta el normal funcionamiento de la ciudad. Evidentemente se avanza respecto al paraíso, va a ser un cortejo fúnebre limitado. Acotado. Acotado. Pero, en un horario donde debe intervenir, donde vemos un alcalde, que no lo quiero juzgar, porque entiendo quizás la desesperación que está viviendo ahí, pero un alcalde que da la peor señal. Pero, imagínate ese niño que va a un colegio, un Pedro Aguirre Cerda, ¿qué está pensando ahora? ¿Cuál es la razón por qué no hay clase? Mamá, ¿por qué no hay clase hoy día? Ah, no, es que no hay clase hoy día, porque, bueno, Moisés Gallardo, un lance internacional, es su funeral, entonces no puede ir a clase. Ahora, el alcalde, a lo mejor, yo no estoy defendiendo la decisión, a mí me parece que institucionalizar este tipo de ceremonia es el peor de los escenarios. El peor de los escenarios, la renuncia. Y habla un poco de la fragilidad total del Estado y la renuncia que hace el Estado ocupar el lugar que le corresponde. Estamos de acuerdo con eso. Pero, también pienso que quizás el alcalde no tiene las herramientas para garantizar la seguridad de los niños. Entonces, bueno, si no puede garantizar la seguridad de los niños, por muy resistida que sea la medida, bueno, no tiene una alternativa que velar por la integridad de sus estudiantes. Estoy tratando de hacer un ejercicio como de lógica. No, tampoco hubiéramos mandado nuestro... También uno entiende que existe asusto, pero de eso se trata, puede ser el Estado de Derecho. Garantizar, garantizar... Pero yo no entiendo, el Estado de Derecho, exacto, el mínimo. La seguridad, el mínimo. O sea, no puede haber algo más básico, como que si a ti te pasa algo en tu casa, puedas ir al consultorio sin miedo. Que tu hijo lo puedas llevar al colegio sin miedo. Bueno, pero hace mucho tiempo eso no está pasando en Chile. Sí, pero ahora, pero no se suspendían las clases. Entonces, ya tenemos tres, cuatro comunas que sus alcaldes, con justa razón o no con justa razón, suspenden clases, suspenden atención médica. Y además, entonces, ¿cuál es la señal que se da? La ostentación. Finalmente, ¿quién queda como héroe? El que logra detener a la ciudad a su entojo. Es la estética, claro. Es la estética, es la nimita que no destruyen por miedo a destruirla. Por eso estamos hablando de que esto se le genera una suerte como de estatus... Narcocultura, además. Narcocultura. Bueno, vas reconociendo la narcocultura. Vas reconociendo. La vas dejando entrar, permite, digamos, sus expresiones diversas. Entonces, claramente, por eso te di, vuelvo al tema con el cual iniciamos este programa y yo valoro y la nobleza máxima para todos los alcaldes y para la delegada y el gobernador y todo. Pero, perdón, me da una suerte de ternura este plan. Discúlpenme que lo diga, me hago súper responsable de lo que yo digo. Bueno, choca con la realidad. Me da una cosa de ternura, una cosa de... Una inocencia, pero así una candidez que no se condice con personas que aparecen muertas en tambores. Discúlpenme. Es que choca absolutamente... Sí, choca con la realidad. Tiene un plan para algunas comunas y va... Es un relato, es un relato muy cándido a la luz de lo que estamos enfrentando. Y no es que yo quiera que aquí aparezcan militares con fusiles y tanques, no. No, pero desde otro lugar hay que enfrentar esto de una manera más firme y una mirada un poquito más integral que 22 comunas. Pero incluso con cosas que a uno, por lógica, quizás alguien tiene una explicación que yo no puedo tener o no se me ocurre, uno dice, bueno, pero ¿por qué este funeral no se realiza un día sábado a las 6 de la mañana? Y en vez de hacer todo este gran despliegue, se hace un despliegue para que el cementerio esté abierto y se pueda enterrar a una persona ese día, a esa hora. Porque ahora, mira la cantidad de carabineros que hay ahí. Entonces, estamos aumentando la dotación de carabineros ¿para qué? ¿Para cuidar los narcos funerales o para cuidar a la gente? Oye, pero ¿y cómo se explica que Pedro Aguirre Cerca no esté además dentro de este plan? Que parta además, o sea, es muy simbólico. Que justamente hoy parta este plan y que tengamos una comuna que hoy en día concentra la mayor dotación policial, la mayor cantidad de recursos fiscales también, durante no sabemos cuánta hora. Porque si la familia quiere demorarse en sacar los restos del mota, desde ahí va a ser todo el día. Bueno, por supuesto. Y además si se hace una manifestación o cualquier otro tipo de cosa. Entonces, la verdad que son de estas cosas que uno no entiende. Además, incluso desde lo comunicacional. Bueno, o sea, lanzas el plan calle segura y te queda completamente opacado porque no puedes mantener los colegios abiertos en una comuna de Santiago. No, por eso te digo que es absurdo. Pero bueno, pero bueno, eso da la razón a quienes pensamos que hay una inocencia en las autoridades, estoy hablando de todas las autoridades, en general del relato de cómo la autoridad, gobierno y oposición, no estoy hablando de, no quiero hablar de ni un domicilio político particular porque eso me parece oportunista. Pero creo que hay una inocencia y hay una ternura de que estamos aquí calle sin lanzazos. No, no cuando aparece una cabeza en Maipú o un cuerpo que pensamos que era un maniquí en Recoleta. O sea, yo veo a los alcaldes haciendo lo que pueden, algunos de la mejor manera, otros de una manera más criticable, lo que sea. Pero yo no me imagino a la alcaldesa de Santiago o al alcalde Durán enfrentando al tren de Aragua, básicamente. O sea, perdón que lo diga. El sistema penal no está preparado para enfrentar al tren de Aragua. Entonces, si la alcaldesa de Santiago o el alcalde Durán o la alcaldesa de Leitao o el alcalde Codina o cualquiera de ellos sí puede, digamos, estar al frente de operativos contra personas que carterean o con comercio formal, que no haya, digamos, evasión tributaria en el comercio, que no haya gente vendedora ambulante, todas esas cosas sí. Sí, pero con personas, partes de personas. Perdón que lo diga hasta ahora, pero son partes de personas. O sea, aquí hay un elemento muy profundo, muy grave y que requiere de una mirada, digamos, un poquito más potente. Y yo creo que supera a los alcaldes. Yo creo que los alcaldes que suspenden clases porque están superados. Nuestro sistema de persecución criminal está hecho, pensado en el lanza. Está pensado en el carterista, en el que te tiraba la cadena, etc. Pero no está pensado en el crimen organizado. Entonces, extremadamente garantista, es extremadamente naif con el delincuente y es poco, también punitivista, en separar después una vez que ya los tienes en las cárceles. Entonces, el sistema no estaba preparado para este cambio de criminalidad. ¿Pudo haberse previsto? No, esa ya discusión dejémosla de lado. Ya estamos acá. Mira, cuando el crimen está más organizado que el Estado, estamos en un problema. Bueno, que era lo que hablábamos el otro día. O sea, acá tenemos un crimen organizado y un Estado desorganizado. Exacto. Entonces, pero ¿cuál es el... Ahora que después van a conversar con parlamentarios y en este programa siempre están presentes, la respuesta sigue siendo aumentemos las penas y el problema no está en aumentar las penas. No, tampoco. No está en aumentar las penas. Está en hacer efectivo el cumplimiento del derecho para que esa persona que es delincuente efectivamente cumpla, efectivamente pueda ser condenada y también para que los que no están en ese círculo sean protegidos como los niños que hoy día debieron haber ido a clase en Pedro Aguirre Cerda para poder educar. Alberto, y los vecinos también que recordemos son los que han estado reclamando a propósito de estos fuegos artificiales que han sido de verdad demenciales. Estamos con Julio justamente en el sector. A ver si podemos también conversar si quiere alguno de los vecinos también contarnos qué es lo que está pasando en este momento. Julio. Sí, seguimos en esta esquina a unos 20, 30 metros de donde es el pasaje donde está siendo velado el Mota. Algunos vecinos que se han acercado y que han conversado con nosotros lamentablemente no quieren salir al aire por algunas veces temor a represalias e incluso temor a que sean después encarados con vecinos. De hecho, recién conversamos acá con una vecina que muy temerosa se acercó nos mencionaba algo que es bastante importante de señalar. Los padres del joven fallecido del Mota como es conocido también en este sector son enferiantes son personas de trabajo son personas de fuerza una familia muy trabajadora en este sector y es que por eso que también ellos quisieron salir a conversar con nosotros quisieron entregar algunas declaraciones mencionando de que en ningún momento iba a ser un velorio de alto riesgo como son conocidos narcovelorios también en muchas ocasiones por eso estaban tan molestos de la presencia personal de carabineros y de hecho nosotros estamos a 30 metros como yo les señalaba estuvimos muy cerca de donde se encontraba el pasaje con algunos lienzos algunas fotografías justamente de el Mota que estaba siendo velado por algunos vecinos amigos familiares muy tranquilo por lo menos en horas de la mañana con la llegada de personal policial se estuvo complicando la situación poniendo cada vez más tensa en el sentido de molestia no enfrentamiento con efectivos policiales de hecho ya van a ser cerca de las 10.30 de la mañana ya son pasadas a las 10.30 de la mañana y cada vez van llegando más personas porque a eso de las 10 para las 11 comienza el movimiento del cortejo que esperaban fuera con bastante movimiento de vecinos de amigos por supuesto de este joven fallecido pero por el corte personal policial no va a poder ser así entonces se han estado organizando nosotros aquí instalados a unos 20 30 metros tratamos de conversar con algunos vecinos por supuesto hay temor a represalias temor a por supuesto algún reclamo verse enfrascados en alguna discusión con algunas personas desde el interior porque algunos por supuesto están a favor de la presencia personal policial ellos mismos son los que reclaman por los fuegos artificiales que fueron lanzados el fin de semana pero también hay otra postura de otros vecinos quienes están en contra de la presencia de carabineros dicen que tan solo están participando de este velorio y posteriormente del cortejo frune que los tendría que llevar hasta el cementerio metropolitano son opiniones bastante divididas un barrio que algunos mencionan que es abandonado por el municipio que es abandonado por las autoridades y los personajes policiales que justamente se encuentran en este sector es una información que está en pleno desarrollo y nosotros por supuesto vamos a estar atentos a las instrucciones o a las declaraciones que den carabineros y por supuesto también a los y por supuesto a las instrucciones que den para el traslado de este cortejo fúnero entiendo mira el calendario de esto lo van a velar hasta cuando cuando sale el cortejo por donde pasa donde lo entierran ¿tú tienes esos datos o no? si va a salir a eso de las 10 para las 11 más o menos es el tiempo estimado va a pasar por el sector de avenida La Feria ahí va a ser resguardado por lo menos la carroza junto con el furgón de familiares más directos que son los que son autorizados a participar en este traslado los van a estar resguardando tanto por la parte frontal como por supuesto escoltando hacia el cementerio metropolitano a eso de las 11 y media ya tendrían que estar en el centro justamente en el lugar donde va a ser enterrado el cuerpo de esta persona y que por supuesto todo eso tiene que ser en un traslado bastante rápido con un resguardo constante personal policial estamos bastante cerca del cementerio metropolitano de hecho muchachos pero el trayecto es a través incluso pasando por la autopista de la autopista central después pasando al sector de Vespucio entonces puede demorarse un poco más por también el tráfico vehicular que se está en estos momentos en horas de la mañana y que por supuesto puede atrasar muchísimo más pero el tiempo estimado son cerca de las 11.30 cuando ya esté el cortejo al interior del cementerio metropolitano con resguardo policial ya que el mismo carabineros ha mencionado de que no va a permitir el tránsito de más vehículos atrás de la carroza y atrás del furgón con los familiares Entiendo, entiendo nos quedamos entonces en línea con Pedro Aguirre Cerda a esta hora vamos a retomar contacto contigo en un ratito más pero tenemos un importante invitado de prensa aquí en el estudio para hablar precisamente del perfil de este delincuente uno lo que quiere es que con estas medidas claras